¿Qué es la medicina ayurveda? Contanos, porque yo no sé nada, sé que me resuena, escucho gente que dice que está buena, pero digamos, nadie me explica exactamente en qué consiste. Contame vos. Bueno, entonces, ayurveda quiere decir la ciencia de la vida, es una palabra en sánscrito que quiere decir eso. De hecho, todos los libros de ayurveda están escritos en sánscrito, que es una lengua muy, muy, muy antigua. Y es una medicina que en realidad se generó en India hace 5.000 años atrás, así que habían algunas cosas que hoy, digamos, que son distintas a la actualidad y que tienen algunas bases y fundamentos que son en realidad muy sencillos, que si uno los conoce, los puede aplicar a su propia salud, ¿no? Una de las cosas o más importantes en las que toma mucho, mucho, mucha importancia la ayurveda es justamente la alimentación, ¿sí? Y el estilo de vida, porque también se agarra de ramas como el yoga, por ejemplo, ¿no? El yoga y la meditación, son dos ramas muy importantes. Y la respiración con el pranayama, que no sé si has escuchado hablar. ¿El pranayama? No, no, contanos, contanos. Bueno, pranayama es una forma de respirar, ¿sí? Para tranquilizar. Hay diferentes tipos de pranayama, pero es respiración, como respiración consciente, ¿no? Nosotros, en general, no nos damos cuenta que respiramos porque lo hacemos de manera inconsciente. Los pranayamas son ejercicios para respirar de manera consciente, que dependiendo de qué tipo de pranayama hacemos, va a mejorar. O la digestión, o el sueño, bueno, eso va a depender de qué tipo de pranayama. Y después la ayurveda tiene algo que es lo que a todo el mundo le gusta, que son los doyas, el bata, pita y cafa. Ah, eso es como clasificarse, autoclasificarse. Uno lee, por ejemplo, los tres niveles de energía, ¿no? ¿Cómo se llaman? Sí, los doyas. Los doyas, que ¿cómo se llaman? Pita, bata, capa. Sí, bata, pita y cafa. Bata, pita y cafa. ¿Y cómo sabés a cuál pertenecés? Porque yo leí lo que vos me mandaste, porque yo estudio, les quiero contar, ya lo saben. Porque hace mucho que me siguen y saben que yo estudio. Yo leí que en general todos somos bidójicos, ¿no? Que tenemos una mezcla de dos doyas, que hay muy pocos tridójicos. ¿No? ¿Y cómo sabemos? Yo, por ejemplo, ¿cómo sé? Si soy bata, pita, capa, o soy una mezcla, o soy puro de cada uno, ¿cómo sé? Si querés, podés hacerte el test, que está en mi página, ¿sí? En ayurveda-mesana.com, barra es. Después, si quieres, lo puedo escribir. Ahí te vas a la parte en el menú que dice test lógico, así que ahí podés ir a hacértelo. Esa es una opción. ¿Y qué te preguntan? ¿Qué te preguntan ahí? En ese test se tienen en cuenta cuestiones físicas, porque en realidad nosotros no somos solamente un cuerpo físico, sino también somos un cuerpo mental, espiritual, mental, emocional y espiritual, ¿no? En ese test te van a, digamos, hacer preguntas con respecto a lo corporal, con respecto a la función, sobre todo digestiva, ¿sí? La temperatura, el sueño y con respecto a lo mental. Sos una persona que te gusta emprender, sos una persona que mejor me quedo tirada en el sillón, sos una persona que sos divertida y tenés muchos amigos. Tendés a preocuparte, a tener miedo, o tendés a deprimirte, tendés a criticar a los demás, tendés a enojarte. Bueno, esa es toda la cuestión mental-emocional. Y además, cada doya puede estar equilibrado o desequilibrado, ¿sí? Eso es parte del juego de la vida, en realidad. Nosotros nacemos con un doya, con una constitución, como si fuera nuestra carta natal. Esas son nuestras energías, pero van a estar afectadas por el clima, por la época del año, por la época de vida, ¿sí? No es lo mismo un niño, un adulto que un anciano, ¿sí? Eso también hay energías que van a estar influyendo. Ah, pero ¿uno puede cambiar de doya o no? No, o sea, siempre es el mismo formato de doya y que va evolucionando o cambiando durante la vida. Claro, siempre es la misma energía, ¿sí? Lo que pasa es que tenemos influencias externas, eso hace que nuestro doya se pueda desequilibrar, ¿sí? Inclusive que podamos desequilibrarnos en otro doya que no tengamos. Por ejemplo, si yo soy pita-cafa, no tengo bata, o tengo poquito bata, pero yo me puedo desequilibrar en bata, de hecho, porque bata es uno de los doyas que más se desequilibra, así que tranquilamente lo puedo hacer. Bata es, digamos, la energía del movimiento, ¿sí? Es muy, muy sutil, está formado por el aire y el éter, súper sutil. Y es el que más se desequilibra. Con insomnio, con dolores abdominales, con constipación, con dolores de todo tipo, con tracturas, a dolores articulares, ese es bata desequilibrado, la piel muy seca. Bien, yo me puedo desequilibrar justamente en ese doya también, por más que tenga otro doya. Ahora sí, esto que dijiste vos, las energías sí se evolucionan, porque si no yo digo, no, bueno, yo soy pita-cafa y como soy pita, soy enojona, soy crítica y soy amante del trabajo. Entonces, yo ya tengo esas energías, no puedo hacer nada. Y eso es mentira. En realidad, uno, las energías las puede evolucionar, ¿sí? Uno tiene energías de base, tiene debilidades y fortalezas, pero la idea sería que uno puede evolucionar, ¿sí? Puede mejorar. No porque te toca un doya, ya quedaste como ese doya.